Ha sido un Sinaí. Comenzamos en 2008 con primas de renovables, con subvenciones, esto lo eliminan y comienza un desierto, un desierto que duró unos 5 o 6 años. Tuvo que venir a la Unión Europea a cambiar esto. Y esto comenzó con una regulación en el sector del autoconsumo con lo que se definió impuesto al sol. Además, pasamos de una crisis de un desierto y a un impuesto al sol. O sea que durante 7 o 8 años esto fue muy complicado. Esto viene posteriormente un cambio por la Unión Europea, más que nada el cambio climático, y los gobiernos empiezan a regular y a reglamentar de manera diferente el autoconsumo. Y ahí es donde nosotros comenzamos nuestro crecimiento. Nosotros cuando comenzamos con autoconsumo valoramos qué queríamos ser. Está muy bien, nuestra esencia, nuestro core es el autoconsumo, queremos y somos autoconsumidores, pero eso somos hoy, qué queremos ser dentro de 10 años. Vimos que la parte de generación era fundamental. Oye, hacemos gestión de consumo, pero tenemos que generar energía. ¿Qué necesitamos para que nuestro modelo sea un modelo con una visibilidad a medio o largo plazo? Pues una comercializadora. Y este ha sido el modelo que hemos ido desarrollando para acabar siendo una utility. Nos tocó un momento complicado. Decidimos sobre la valoración que teníamos de los bancos y de compañías y de banca privada hacer un descuento del 70%. Y eso el mercado lo ha reconocido. Lo ha reconocido de tal manera que los resultados que hemos ido publicando durante estos seis meses ha conllevado que la cotización de la acción haya pasado de 4.20 a 23 o 22 o como esté actualmente ahora. Hemos hecho un año extremadamente bueno, con unos resultados extremadamente buenos y este año, este año que sí se puede decir, ya tenemos los objetivos cubiertos de cada unidad a fecha de febrero. Vamos a esforzarnos un poquito más de lo habitual este año para en H1 se hagan unos resultados que ya sean la antesala de un cierre muy bueno para que el 2023, si todo va correcto y que sea el resultado de nuestro trabajo, podamos plantearnos poder pedir la salida del mercado continuo. Esto lo hemos hecho lógicamente por el circulante para el desarrollo de parte de la generación. Necesitamos financiación para hacer compras y demás y para la compañía así. Hicimos una emisión de 25 millones para todo el año y en esa, bueno, como máximo 25 millones y en estos días se abrieron libros y bueno, ya se han cerrado. Se han cerrado antes de lo que sería la fecha final de cierre de libros, ¿no? Que este Pagaré Verde ha sido un éxito. Hemos cubierto, hemos cubierto sobradamente la oferta. Lo que tiene especial esto es que se financian 18 proyectos en conjunto en 5 SPVs. Entonces lo que se hacen son 18 due diligence, 18 técnicas legales y demás y se financia el conjunto global del paquete de PPAs. Entonces esto es bueno para nosotros, evidentemente que sí, para SINIA, evidentemente que sí, son socios en esta sociedad con nosotros y para sector. Con SINIA seguiremos financiando durante todo este año más paquetes de este tipo. La unidad de autoconsumo, bueno, lo que es la fototeca en sí, hemos pasado, hemos multiplicado por 12 la postulación. También es cierto que enero hemos firmado 10 millones de euros de obra, va bien, estamos firmando 2 millones y medio más o menos semanalmente en la parte de autoconsumo, es un dato muy interesante. Hemos multiplicado por, hemos efectuado 6 millones de euros en enero, por decirlo de esta manera, en la parte de fotovoltaica y en la parte de grupo, pues con la comercialización y demás, estamos en 21, 21, 22 millones de euros en enero, ¿no? Este año es un año excepcional.